Hola amigos, hoy os tengo un brico muy sencillito y en particular para todos aquellos que me habéis preguntado por las masillas como cebo, pues no os puedo presentar hoy en concreto las masillas que hace años que no las utilizo y había pensado unas cuantas para ir preparando y probar, pero con el estado de alarma a costa del COVID-19 este pues no hemos podido salir a pescar, no he podido probar las masillas, entonces lo dejo para más adelante, pero eso si hoy vamos a preparar los anzuelos para presentar bien esas masillas. En concreto os voy a presentar este tipo de muelles que es lo que vamos a hacer hoy para añadir a los anzuelos. Porque uno de los problemas que tenemos cuando pescamos con masillas es que en los lances, sobre todo medianos y de larga distancia, pues la mitad de las veces con la fuerza del impulso a lanzar se nos va a masilla, o si la masilla se nos ha quedado un poquito dura o demasiado blanda se nos escapa enseguida y con este tipo de muelles adaptados al anzuelo aguantan más tiempo. Así que voy a acercar la cámara para que veáis los que tengo aquí preparados y luego pasamos a hacerlos. Bueno pues aquí os presento los muelles que he hecho, veis de diferentes tamaños, unos para poner como en este caso con el anzuelo dentro de él, o en este otro caso que lo veis mejor, para ponernos en el hair como cuando hacemos o preparamos los montajes para los boilies en Car Fishing. Como veis podemos hacerlo, a ver si lo vemos bien, os lo puedo acercar para que lo veáis, con anzuelos de ojal, veis como quedaría ese ahí, veis, queda bastante curioso, además lo podéis incluso a la hora de empatar, lo podéis empatar la primera vuelta en el muelle para que no se mueva, y en estos otros que son más chiquititas, pues veis están en anzuelos de paleta, y lo tenemos, estos son muy útiles también porque además el muelle, como veis lo podemos sacar enseguida o poner, dependiendo de, y solo habría que apretar un poquito la primera vuelta para que no se escape. Bueno, a la hora de hacer el brico, pues lo que vamos a necesitar es alambre, entonces tenemos o alambre galvanizado, que es un poco más sucio y enseguida asosida, o podemos comprar de este otro que venden para jardinería, vale, que aunque viene forrado con plástico, vamos a quitarle el plástico, vale, del tubo este que lleva. Veis, en concreto utilizo este, que marca por fuera 1,2 milímetros, vale, y luego por dentro es de 0,7. Si tuviéramos alguno más fino, pues nos vendría quizás mejor para los anzuelos más chiquititos. Así que lo primero que vamos a hacer es quitarle la funda, la funda de PVC o de plástico. Vamos a proceder a hacer el muellecito que es muy fácil. Ya os he dicho que el alambre este que tenemos, pues es la verdad muy moldeable, pero luego cuando queda hecho la espiral queda bastante rígido. Así que bueno, pues simplemente, bien hacia un lado, hacéis las espiras bien pegaditas, para que nos quede bien. Luego ya las separaremos. Con cinco o seis vueltas, pues tendréis más que suficiente. Bueno, como veis, así nos valdría. Ahora simplemente lo sacamos, como va a rostra, pues bueno, ya lo tenemos aquí. Ahora simplemente lo vamos a juntar bien del todo, dejarlo más o menos derechito. ¿Veis? ¿Sí? Vamos a cortar. Esto bien. Y luego, importante, vamos a limar un poquito el corte, para que no nos arañe al pez cuando meta el cebo en la boca, o nos pueda llegar a cortar un poco el sedal, ¿vale? Bueno, hacemos lo mismo en el otro lado. Bueno, pues ahora simplemente vamos a ir abriendo las espiras, porque, por ahí, la uña, si hace falta. Y abrimos, no sé si se aprecia. Tanto como queramos darle la amplitud al mollecito. En la parte superior, vamos a cerrar bien esta parte, para que haga tope con la paleta o con el ojal, depende de lo que utilicéis. Lo vamos a hacer un poquito más estrecho. La primera espira está. Con un poquito de calma. Lo hacéis. Y la otra parte, vamos a intentar doblarlo de alguna forma, y meterlo dentro de la espira, para que así, como decimos, no dañemos nunca al pez. ¿Veis? Así es como nos quedaría. Una parte más cerradita, la de arriba, para que nos haga tope con la paleta o el ojal del anzuelo. Y la parte de abajo, intentando meter la punta de la espira, del alambre, hacia adentro, para que no se nos arañe y se nos dañe el pez. ¿Vale? Pues así nos quedaría. Lo que haremos así, simplemente lo que haríamos es coger la primera espiral y doblarla así, hacia arriba. Vamos a colocar bien todas las espiras. Nos ha dado un poquito más de la del normal, pero bueno. Ahí estaría. Y ahora lo ponemos así. ¿Veis? Y así nos quedaría para poderlo poner en esta modalidad tipo carcísim. ¿Vale? Y hacer la bolita de de masilla encima. Ahora simplemente en este modelo, pues sería meterla... por ahí, hacemos el nudo. Con un nudo que aguante tampoco... simplemente es para que esté bien amarrado. Como veo... ¿Veis? Matamos simplemente el... A ver, se da al aro que ha quedado arriba. Lo podéis hacer más pequeño el aro, lo podéis cerrar un poquito más. Y luego simplemente, pues lo montamos como cuando montamos un... un anzuelo de paleta. Y este simplemente lo montamos tal cual. Calculamos que nos quede a una distancia más o menos... así. Así. Y lo dejamos empatado. Y ya tendríamos preparado nuestro anzuelo en esta modalidad. Pues... ¿Veis? En este modelo simplemente le hemos... Simplemente hemos doblado otra vez la anilla a su sitio para hacerlo una espira completa. Entonces, bueno, ahora simplemente habría que pasar... por aquí. El sedar a través de toda la espira sin que se nos salga por ninguna espira del medio. A ver... Por ahí, perfecto. Y simplemente lo bajamos y metemos el anzuelo a través de... del mollecito. ¿Veis? Hasta tenerlo ahí. Ya está. Pues nada, es un vídeo muy sencillo y muy efectivo, como os digo, porque el problema que tenemos con las masillas es que en el lance o en grandes profundidades o en zonas de corriente pues se suele soltar bastante rápido. Así que con el mollecito vamos a conseguir que se retenga mucho más tiempo y nos permita pues pescar más tiempo en la corriente, hacer mejores lances o pescar en zonas más profundas. Y poco más, en cuanto pueda salir a pescar y probar las masillas que tengo en mente que la verdad de que dejé de hacer masillas en su día que a poco más será narina, pan y un poquito de aceite de sardinas y cosas de esas, pues tengo unas cuantas en mente tipo ngodos, tipo boilies que creo que van a funcionar muy bien. En cuanto las hayas probado y haya efectividad con ellas os hago el vídeo para que las probéis en vuestra zona de pesca. Así que nada más, con esto os dejo que es un brico muy rápido y sencillo, así que nada, si os ha gustado el vídeo como siempre, darle un like y compartir con los amigos y nos vemos en la orilla. Buena pesca amigos. Gracias.